Hola, espero que estés teniendo un día muy hermoso y que te encuentres muy bien. Hoy elaboraremos el bordado de esta hoja. Agujas listas, imaginación enhebrada y comenzamos. Para la realización de este bordado voy a estar utilizando estos dos tonos de la niña. Una clarita y una más oscura. Voy a estar trabajando con dos hebras de la niña y comenzaré con el color más oscuro. Iniciaré mi bordado realizando una puntada cadena. Pero primero voy a fijar mi hebra aquí en la parte central. Voy a estar haciendo esta puntada por toda esta línea central de la hoja que sería como la nervadora principal de la hoja. Voy a guiarme por todo el contorno para ir haciendo esta puntada. La puntada cadena es una puntada básica de bordado. Y hay muchas variaciones en que podemos trabajarla. Como también hay muchas puntadas que se desprenden de esta puntada principal como por ejemplo el punto festón o diente de ratón como se conoce en otros lugares. También la puntada margarita es una variante de la puntada cadena. Es importantísimo que veas todo el video para que puedas despejar todas tus dudas con respecto a la realización de este bordado. Así que no te vayas a salir de este video. No vaya a ser que luego te arrepientas. Voy a llegar hasta la parte superior de la hoja. Descubre el mundo de la creatividad y la belleza con los increíbles productos para bordar disponibles en Amazon. Si eres amante de las manualidades, la costura y el arte en la tela, no puedes perderte esta emocionante oportunidad de llevar a cabo tu proyecto al siguiente nivel. Ya que llegué al borde superior voy a fijar mi hilo por esta parte y lo voy a mantener por un lado porque cambiaré de tono de hilo. Voy a estar trabajando con el tono de la anilla más clarito y voy a comenzar fijando mi hilo por esta parte. Ahora voy a pasar mi hilo de esta manera por la primera cadena que tejí en el centro de la hoja. Ahora voy a colocar mi hilo de esta forma y me voy a venir hacia el borde y voy a trabajar de arriba hacia abajo la puntada saliendo pegadito a la puntada inicial que realicé. Ahora me vengo hacia el centro y voy a pasar mi aguja de afuera hacia adentro en la siguiente puntada de cadena. Coloco mi hilo nuevamente hacia arriba y hago otra puntada en el borde de arriba hacia abajo sacando la aguja pegadito a la puntada anterior. Ahora dejo mi hilo aquí hacia abajo y me vengo hacia la puntada central y en la siguiente cadena paso mi aguja de afuera hacia adentro y halo. Coloco nuevamente mi hilo hacia arriba y en el borde hago una puntada de arriba hacia abajo saliendo en la puntada anterior. Y de esta manera voy a ir trabajando por todo el contorno hasta llegar a la parte superior de la hoja. Lo mismo haré del lado contrario de esta hoja. Si estás disfrutando de esta clase por favor comparte tu opinión en los comentarios y ayúdame compartiendo mis videos en tus redes sociales. De esta manera podré llegar a más personas interesadas en el arte del bordado a mano y crecer nuestra hermosa comunidad. ¿Qué puedes esperar de nuestra gama de productos para bordar en Amazon? Todo lo que necesitas y más. Desde kits completos que incluyen hilos de colores vibrantes, agujas de precisión y tela de alta calidad hasta aros de bordar ajustables que te permitirán trabajar en proyectos de diferentes tamaños con facilidad. Continuando con el mismo tono de la anilla voy a fijar mi hebra por esta parte de la hoja, centrándola lo más posible y ahora voy a estar haciendo puntadas envolventes de derecha a izquierda. Voy a ir buscando estos cruces y voy a pasar mi aguja de esta manera. Voy a hacerlo dos veces en esta misma puntada. En esta tercera vuelta me voy a pasar al siguiente cruce en la parte superior. Y repito dos veces en la misma puntada. Y en la tercera vuelta paso aquí en esta misma puntada pero subo la aguja hacia el siguiente cruce en el lado opuesto. Y repito la misma puntada. De esta manera voy a trabajar hasta llegar a la parte superior y haré lo mismo por ambos lados de la hoja. Si estás descubriendo mis clases de bordado por primera vez, te invito a seguirme a través de mi página de Facebook y mi canal de YouTube, donde me encuentras como Mema Bordados. En ambos espacios virtuales encontrarás una amplia variedad de clases de bordado, cada una explicada paso a paso. Únete a nuestra comunidad de bordado y comienza a crear diseños increíbles. Gracias. 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 Gracias.